El Plan Nacional de Vacunación fue implementado por el Departamento de Antioquia a través de un equipo de trabajo liderado por el gobernador Aníbal Gaviria, la Secretaría de Salud y la Gerencia de Salud Pública, un equipo que ya ha tenido la experiencia en todo el programa de inmunizaciones del departamento. Igualmente a medida que en el departamento se vayan adquiriendo, recibiendo las dosis por parte del Ministerio de Salud, se va avanzando en la cobertura. Se termina primero el personal médico de primera línea y continúan con los adultos mayores de 80 años. Una vez que a ellos se les haya puesto la segunda dosis, se inicia con las personas mayores de 60 años. Este proceso de vacunación va por fases y etapas, las cuales se definieron teniendo en cuenta el nivel de vulnerabilidad de cada tipo de población frente al virus. Esta vacuna va a impactar igual en la reducción de la mortalidad para el departamento. Cada uno de los ciudadanos tiene la responsabilidad de cuando le llegue una noticia por cualquier red social, por cualquier medio, verifíquela con la fuente, la fuente de su hospital, la fuente de su Secretaría de Salud. Evite reproducir noticias falsas. Ya está habilitado el aplicativo Web Mi Vacuna. En esta plataforma podrás conocer en cuál fase serás vacunado. Es este tipo de información y otros datos oficiales a los que se pueden acceder consultando en las cuentas oficiales de fuentes como la Gobernación de Antioquia o la Secretaría de Salud Departamental. ¡Gracias! ¡Gracias!